Se la dedicamos con mucho cariño Y que solo basta un segundo Para decírtelo No sé por qué el sol ya no brilla Porque la luna ya no sale Solo sé que tú eres mi vida Y con el tiempo te me olvidas Cómo decírtelo Que te amo, te amo y tú lo sabes Porque he sido un cobarde Que no puedo decírtelo Que te amo Y hoy quiero ir a buscarte No importa lo que pase Solo quiero decírtelo Que te amo Cuanto te amo Hoy y siempre